La Biblia dice que el Espíritu de Dios ungió a Jesucristo para traer buenas noticias a los abatidos, a los angustiados, a los desesperados, las buenas noticias de que Jesús puede sacar a los presos de la cárcel, buenas noticias de que Jesús puede libertar al cautivo del vicio, de la droga, de cualquier pecado. Las buenas noticias que quedaron escritas también son que Jesús puede vendar el corazón de los quebrantados, que Jesús puede consolar a los enlutados. Las buenas noticias también dicen de que Dios los viste de manto de alegría en lugar del espíritu de luto. Hay muy buenas noticias que tú las puedes tomar muy en cuenta hoy.